Agua, Agüita. Mi nombre es Agua, pero todos me conocen por Agüita. Water, Little Water, my name is Water, but everyone calls me Little Water. A mí me gusta que me llamen Agüita. I like to become Little Water. Soy Agüita, un suspiro del rocío de las mañanas. Agüita, una canción dulce, tierna y fuerte. I am Little Water, I say of morning, adiós, Little Water, and sweet and strong sun. Soy Agüita y de gotita en gotita, I am Little Water, and drop by drop, me convierto en río, en lago, en mar, de gotita en gotita, subo al cielo. I become a river, a lake, an ocean, drop by drop, and claim to the sky. Soy de un color por la mañana y otro color en la tarde. I am one color in the morning and another in the afternoon. Y luego, por la noche, soy de otro color. Soy de todos los colores y no tengo color. Soy de todos los sabores y no tengo sabor. Soy de todas las formas y no tengo forma. Soy agua, soy agüita. De gotita en gotita, regreso cantando a nuestra madre tierra. Soy agüita, soy vida. Drop by drop, I return, swimming to earth, mother earth, earth. I am Little Water, I am life. It has FL, et Medium, my advent. I am a sono. Gracias.